De portada Chetumal más seguro, la capital pasa del 69 al 57.4% durante el primer trimestre del año, 8.8 puntos por debajo de la media nacional, según la encuesta de seguridad pública urbana. Supera Caribe ocupación del 90% en Semana Santa, los niveles registrados permiten vislumbrar buenas temporadas de verano que significa más empleos y mejores ingresos para las familias, señala Carlos Joaquín González. Pretende Mara Lezama atender el origen de la violencia. La candidata de Morena propone una estrategia integral que incluya una reingeniería de las capacidades institucionales de la policía. Nibar Domena, José Luis Pech, Leslie Gendis y Laura Fernández platican con sector empresarial y con la ciudadanía. Para más información recibe tu edición gratuita mandando la palabra alta al 55 78 60 28 18.